Producciones musicales, la voz de los Andes Internacional Presenta en el mejor escenario del Perú A Lucerito del Amor Si, ella es Libby Paredes Ruiz Borrachita, borrachita, tomando por tu amor Aunque la gente me critique, hoy brindo por tu amor Borrachita, borrachita, entre tramos de licor Aunque la gente me critique, hoy brindo por tu amor Salud, salud, salud por el amor que ya se va Ella se fue, él no volverá Salud, salud, brindo por él Salud, salud, brindo por él Por el amor que ya se fue Ella se fue, él no volverá Salud, salud, brindo por él Y todos levantando las botellitas a ver con las chelas arriba Lázaro Cadillo y salud, salud, salud Esta noche tomamos una torre de cerveza Pero siempre bailando el estilo de los jubediles del escenario Borrachita, borrachita, salud, salud por el amor Borrachita, borrachita, tomando por tu amor Aunque la gente me critique, hoy brindo por tu amor Borrachita, borrachita, entre tramos de licor Aunque la gente me critique, hoy brindo por tu amor Salud, salud, salud por el amor que ya se fue Ella se fue, él no volverá Salud, salud, brindo por él Salud, salud, brindo por él Por el amor que ya se fue Ella se fue, él no volverá Salud, salud, brindo por él Y eso sí Otra cervecita, yo quiero tomar Entre trago y trago Yo quiero olvidar a ese ingrato Que un día se fue, dejó destrozado este corazón ¿Cómo dice? Otra cervecita, yo quiero tomar Entre trago y trago Yo quiero olvidar a ese ingrato Que un día se fue, dejó destrozado este corazón Salud, 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 con mis paisanos de Chilla Y Gipta, Congar, Guaypán Atencio Cruz, Félix Cruz Que baile, que baile Y que pida su cervecita Y nos vamos Para los hermosos pueblos Chingas, Vilcabamba, Mirgas Mis paisanos de Chacho Versi Rojas Versi Rojas Siempre con Tecnicentro Rojas Somos dos originales Eso, 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 sí Pulucosita Mueve, mueve, flanquita Así, así, de aquí, allá De aquí, allá ¡Qué buena movida! Somos los jugarines del escenario Y siempre cantando para ti Crucedito en el amor 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 Crucedito en el amor